Entonces, para dar seguimiento al programa, pues ya estamos en el momento de la crítica cinematográfica. La semana pasada yo estuve esperando, bueno, creo que también el señor Rijandes, estábamos esperando con ansias Morgana de Ramón Obón. Claro. Sí, por supuesto. Cine mexicano. Antes de empezar esta conversación, recuérdense que Cuauhtémoc es cine mexicano de hueso colorado. Sí, aunque también eso no quiere decir que todo el cine mexicano me gusta. Pero bueno, estábamos esperando Morgana, pero se estrenó con 150 copias y pues de esas 150 copias ninguna cayó aquí a Tijuana. Vamos a ver si la próxima semana. Pero en vez de esa nos cayó otra del género thriller psicológico que se llama El Quinto Mandamiento. Nos cayó otra de terror. Pues no es de terror, pero... No, por eso, pero... Es El Quinto Mandamiento, es el tercer largometraje de Rafael Lara, que duró como desde el 2008 enlatada, que ya que la vimos, pues nos dimos cuenta un poquito de por qué. Tiene año de producción del 2008, pero se estrenó apenas aquí en la ciudad de Tijuana. Y pues la historia trata más o menos... Bueno, se centra en la ciudad de México, donde conocemos a un personaje, bueno, el protagonista que se llama Víctor, que es protagonizado por un habitualmente ser sin carisma y sin nada, que se llama Guillermo Iván. Este personaje de Víctor es un joven solitario esquizofrénico, quien en su pasado sufrió un abuso sexual por parte de un sacerdote en su pueblo, que es personificado por Ernesto Gómez Cruz. Y a partir de eso se convierte en un asesino serial de chicas jóvenes y hermosas. Que digo, no es spoiler, porque eso te lo dicen a los primeros tres minutos de la película. No, no, es una sinopsis. Digo, es para que sepan de qué trata, ¿no? Ah, bueno, sí. Y, pues ya en ese momento el hombre se debate entre seguir asesinando o escapar de la policía que ya está tras él, ¿no? Entonces, primero voy a empezar con lo bueno, porque no me quiero ver mala onda con la película. Lo bueno es que se acabó. Lo bueno es que somos caritos. Eso es todo. No, no es cierto. Cierto. Bueno, estamos viendo ahí el avance. Lo bueno de la película, y yo creo que hay que resaltar algo, es que con todo y el... empieza bien. Con todo y un monólogo interpretado por este actor Guillermo Iván, que es uno de los actores, yo creo, con menos carisma, o mejor quiero pensar que no ha encontrado su película todavía. Con todo y ese monólogo empieza bien la película, porque de entrada estamos frente a un thriller psicológico, y eso, como dice el señor Virgán, y a mí que me gusta mucho el cine mexicano, pues se sale un poquito del esquema del cine mexicano que todo mundo dice que es de drama, que es de miseria y todo eso. Entonces, de entrada ya estamos frente a un thriller psicológico y para mí eso es bueno, ¿no? Sí, es que eso así está planteando bien la movie. Ajá. Ahora, otra cosa. A diferencia de este tipo de películas donde se supone que es un thriller sobre un asesino, se supone que la historia tiene que... tenemos que ir descubriendo, no sé, las pistas y saber las motivaciones del asesino. A diferencia de eso, no es nada novedoso, pero me llamó la atención que aquí, de entrada ya sabemos quién es el asesino, y ya sabemos más o menos cuáles son sus motivaciones. Entonces, eso en teoría se podría considerar algo bueno, en parte. Y por otro lado, algo que yo siempre he resaltado de las películas, a mí sí me llama... a mí sí soy una persona que se clava mucho con las actuaciones, creo que en ese aspecto tiene muy buenos actores en el reparto, tenemos a Luis Felipe Tobar, tenemos a Ernesto Gómez Cruz, Alejandro Tomás y Angélica Aragón, que ya tenía un frigo que yo no la miraba en cine, creo que esa parte es buena. Está muy bien filmada. Bueno, o sea... Sí, pues, digo, la película sí tiene una buena, este... Un... Sí, nos quedamos sin palabras. No, o sea, la manufactura es buena, o sea, menos la puesta... Sí tiene momentos donde se ve medio borrosón ahí el asunto, pero... Y algo curada también son esos toques de cine negro, ¿no? Tiene algo de violencia y algo de... Es interesante, ¿no? Es un toque con... Que mantiene... Son elementos que mantienen su interés. Aquí va el problema. Durante los 30 minutos iniciales de la película. La bronca es que la película dura hora y media. Y la otra hora, pues, la película va en picada, ¿no? O sea, se desmorona. Eso creo que es lo único que resaltaría yo de la película. La primera bronca, creo que la película termina siendo muy pretenciosa. Porque se aprovecha de estos elementos. Sí nos dice quién es el asesino al principio. Sí nos dice sus motivaciones, pero después ya no nos dice nada. Creo que no va a ningún lado. También no se sabe si trae un discurso ahí religioso. No sabemos, al no decir nada en la película, no sabemos si es una crítica religiosa. No sabemos si lo que Rafael Lara quiere nada más es hacer un thriller policiaco. O sea, no nos... Bueno, a mí no me quedó muy claro. Creo que termina siendo pobre. Nada inteligente el rollo que manejan en la película. Sobre todo porque los personajes, aunque son buenos actores y buena la idea, creo que termina siendo personajes totalmente estereotipados. O sea, tenemos al detective que es Luis Felipe Tobar, que a mí en un principio decía, ah, se ve interesante, pero los vemos emborrachándose o tomándose su pachita y no hace nada, ¿no? Que, por ejemplo, yo dije de él, o sea, sí le dan como un personaje clichesoso del policía alcohólico que se tiene que redimir o que esperas tú que se redima al final de la movie. Sí, como que algo iba a ser, ¿no? Ajá, pues siempre que en una película ponen que algún personaje es alcohólico. No sé si viste la del hombre en el borde o ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? La de Man on a Ledge. No, no la vi. ¿Con Sam Worthington? Ajá, Worthington y Elizabeth Banks, creo que sea. ¿Se llama la güerita? Ay, no me acuerdo. Esa movie es del vato. Elizabeth Banks. La cura del vato es que está todo el tiempo en el barandal, ¿no? Ajá. Entonces, él dice que no va a hablar con ningún policía más que con esa morra, Elizabeth Banks. Luego, cuando se van al corte a la morra, la morra es tirada en la cama, alcoholizada y con pastillas. Entonces, pero te plantea que la movie va a ser de cómo ella se va a redimir a resolver. Ajá. Y aquí también hay ese elemento, ¿no? Del policía que según tiene como que un... Hay como esa intención, pero... Ajá. Y no pasa nada. Tenemos a la mamá ultra religiosa y creo que también es un cliché. Tenemos lo del padre, que es Ernesto Gómez Cruz, que digo yo ya sabemos qué sector. Yo tengo una queja, solo hay un desnudo en la película y es de él. Y no se ve nada curada. No, no. No, tenemos una frontal de una de las víctimas, pero bueno. Eso es necrofilia ya. Sí, ya es necrofilia. Este, no, pero tampoco es el típico... ¿Sabes? Ese sacerdote se me hizo como salido de un comercial de cuéntaselo, quien más confianza le tengas. Está muy cliché. Está muy... Fuera del cliché, te digo, yo acepto los clichés porque digo que es una movie formulaica, pero donde ni siquiera, todo el tiempo estamos viendo a él y a Loto Morro, a él, pero yo siento que la historia del padre no aporta nada a la trama, más que fomentar el discurso de que te quiere dar un mensaje religioso a la película. Pero también ahí se queda corta porque dices tú, bueno, ¿qué va a ser una crítica religiosa? Ah, está interesante. Sí. Pero nada. Entonces, creo que ahí perdemos interés por todos los personajes. No nos interesa qué le va a pasar ni a la mamá, no nos interesa qué le va a pasar al policía, no nos interesa qué le va a pasar al asesino y creo que ahí es el peor error que comete la película. Creo que con la única que hay ligera empatía es con la chica, que porque pues no, pero ligeramente, bueno, a menos yo, tal vez porque me gustó. Pero porque es víctima, ¿no? Sí. Si sientes feo por ella y digo que la van a matar. Y este, creo que también hay escenas muy malas como esa donde, donde, donde van a un, a un concierto y es que la van a atrapar. Ay, esas son las escenas yo creo más patéticas de la película. La banda de ese concierto haber sido primo de alguno de los del cast y dijeron. O la inventaron ahí, ¿no? Y creaba una escena en el concierto de la, de la banda, ¿no? No, deje, eso, todo lo, todo lo que gira alrededor de esa escena está ahí en lame. Sí, y fíjate que la escena, la secuencia del baño como que quería estar interesante. Sí, por el diálogo que entablan, pero. Pero no va a ningún lado. ¿Cómo se les va a decir en qué termina? Ay, sí, de todo, ni la van a ir a ver. No, no es cierto. No, pues, o sea, si quieren reírse igual la pueden ver, pero. Mira, a mí, finalmente, el quinto mandamiento se me hace una mala película. Se me hace que el ritmo, el guión, las actuaciones, todo está así como que todo disparejo. Porque no actúan mal, pero los diálogos, el guión está mal. Este, el ritmo está bien, pero luego, o sea, empieza bien, luego cae. Entonces, está todo como que irregular. Creo que termina estropeando todo lo que en un inicio pintaba bien, todos esos errores. Y al final, yo la recomendaría, pero como un ejemplo de cómo no hacer un thriller psicológico si es lo que quieres hacer como cineasta. Mira, ahí Jesús Guerra hace un comentario que nos está escuchando ya. Creo que es muy bueno poner intereses amorosos. El problema es cuando no lo hacen con sutileza. Pues supongo que habla de la película, ¿no? Sí, es cuando se vuelve el tema y saliéndose de la ruta. Ah, ok. No sé, a ver, regresate a la conversación, no sé si ponía algo antes, ¿por qué no? Ay, sí, cuando se vuelve, no sé, ya ves, por estar leyendo los comentarios a la mitad. Sí, ya sé. Bueno, ¿qué? Bueno, ese es el quinto mandamiento. No sé, ¿te ibas a decir algo más, señor productor? No, o sea, yo le dije a Coctemo que yo cuando la estaba viendo, los primeros diez minutos me dieron la impresión de que la película iba, tiene una buena manufactura. Está bien hecha. Y como que se sentía que iba a irse por un lado, yo pensé en una movie que se llama The Killing Gene, o Was, creo que se llama. Bueno, el nombre original creo que es Was, W-A-Z, pero en inglés le pusieron The Killing Gene, donde es como un thriller así, detectivesco, oscuro, medio sangriento, donde está así por medio, entonces yo sentí que la movie no que iba a tener, que iba a ser como este tipo de thrillers, que no iba a ser ni una maravilla, pero que mínimo iba a estar. Que iba, por lo menos iba a estar entretenida. Ajá. Pero digo, desde el título sospechaba un poco y luego ya con esa lección que me quiere dar de que, porque al final, o sea, todos, al final sí te da un discurso ahí bien. Es medio, o sea, mira, ahorita que me regresé a la conversión del chat, Beto Guevara dice pero nada se compara con La Profecía de los Justos, fíjate que sí está muy similar a La Profecía de los Justos. Ah, eso no la he visto, fíjate. La Profecía de los Justos quiere ser también como un thriller y también termina siendo nada, o sea, empieza con buen ritmo, está muy bien hecha, o sea, a la mitad de la película se cae, está aburrida, no entiendes cuál es el punto de la película, yo creo que ese es uno de los mayores problemas, creo que el cine mexicano ahí sí le ha fallado con el thriller, actualmente, obviamente debe de haber otros thrillers, no, si alguien me quiere recordar algo. Pero mira, por ejemplo, Colosio a mí se me hizo un thriller decente. Pero es un thriller político. La Profecía de los Justos y el Quinto Manamiento sí es un thriller psicológico. Religiosos más bien, bueno. Religiosos. O cómo sería uno psicólogo. Pues sí, La Profecía de los Justos porque es una profecía religiosa, sí, sí entran en... Bueno, esta no es thriller psicológico, bueno, no sé a qué... Pues en parte, ¿no? ¿O a qué se le atribuye lo psicológico? Por ejemplo, a mí un thriller psicológico sería como el... Los Inocentes, ¿no? El de... El silencio de los Inocentes. Bueno, sí, pero también habla de un asesino serial. Pues sí. Por eso es un thriller psicológico. Bueno, sí, es que... Bueno, aquí también tratan un poquito. Es que como yo no vinculo la religión con la psicología, entonces yo creo que... Bueno. Bueno, Colosio es un thriller político que sí funciona. Este... Ya hablamos de otras películas que mezclan géneros mexicanos que sí funcionan. Creo que el thriller psicológico... Bueno, así lo vamos a dejar. Sí, sí. Creo que no ha funcionado. Entonces, esos son nuestros dos centavos de... De... El quinto mandamiento. Sí, sí, sí. El quinto mandamiento. Gracias.